Hoy en Todo Deportes La Universidad vence 5 a 0 Marquense y toma liderato del clausura 2014 Comunicaciones no pierde el paso y vence a Mitlán con gol de José Manuel Contreras Municipal sigue sin convencer y empata 1 en su visita a Estapa Parejas masculina y femenina de voleibol clasifican a Juegos Olímpicos de la Juventud Guatemala cae 3 juegos a 2 ante México por el grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis Y el Atlético de Madrid es el nuevo líder de la Liga Española Aquí inicia Todo Deportes